En el plan Sol está todo establecido, cuánto personal va a poner la policía, la seguridad ciudadana y el tema de limpieza también ya está todo organizado. Lo que le corresponde a la Gerencia de Soler Económico es emitir, seguramente entre un par de horas estamos emitiendo las autorizaciones para el uso de la plaza. En este caso, ¿en qué va a consistir vuestra actividad? ¿Cómo ustedes van a hacer esta labor? Seguridad ciudadana y las autorizaciones y a través de fiscalización junto con el fiscal de protección del delito y el centro de salud, el tema de la comida, de los puestos de venta de comida. ¿Cuánto de promedio de personas van a vender en ese lugar? Bueno, son más o menos 270 puestos de venta de comida. A todos los puestos hay que notificar, hay que inspeccionar. Respecto a la salubridad, ¿cómo van a inspeccionar? Eso dice la salubridad. Va a ir centro médico, va a ir fiscalización de la municipalidad, junto con el fiscal de protección del delito. ¿Desde su gerencia también van a estar verificando el tema de los servicios génicos, el tema también, en este caso, de que los productos estén en condiciones aptas para el consumo, en cada uno de estos estandes de Chiribucho? En MUFEC se hace cargo de todo, ¿no es cierto? Nosotros colaboramos con el tema de... ¿Solo colaboración? Lógico. En MUFEC se hace cargo absolutamente de todo. ¿Pero de invasión de ambulantes, eso también va a haber... No, eso sí nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Pero lo que es Plaza San Francisco y aledaños, corresponde a Seguridad Ciudadana, va a tener el orden, ¿no es cierto? ¿Cuántos siguen los pueblos más o menos se van a desplazar? Nos estamos solicitando 50 para lo que es Chiribucho. Y bueno, hay que resguardar siempre lo que son mercados y centro histórico, ¿no? ¿En ese sentido también van a continuar los operativos que han estado desarrollando? Sí, no se sorprenda, puede ser esta noche, mañana, eso va a continuar. ¿Y en el caso, por ejemplo, de esta calle Sueza, para los operativos también? Sí, tenemos planeados operativos para esa zona.